Grupo Cero Televisión Saludos amigos y amigas Hola Clemón Muy buenas Elena Comenzamos la semana de la mejor manera en este espacio de lecturas compartidas donde estamos leyendo textos psicoanalíticos de Miguel Óscar Menasa director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Este es Grupo Cero Televisión y seguimos leyendo el último capítulo de este texto fundamental sobre la clínica psicoanalítica Freud y Lacan Hablados número 6 de Miguel Óscar Menasa y que capítulo cierra este libro y nos da paso a otra de las obras de estudio Hola Mar Mar Saludos Diferencias entre psicosis infantiles y subnormalidad En una lectura psicoanalítica de los problemas que vamos a comentar podemos decir que tanto las psicosis infantiles como la subnormalidad corresponden al campo de la psicoprofilaxis obstétrica y del recién nacido En el trabajo que hicimos en el hospital maternidad después de 3 años se realizó una muestra en la que pudimos ver que habían disminuido los índices de riesgo antes de la intervención por cada 10 partos había 6 cesáreas o forceps y en la muestra posterior la cifra pasó a ser 1 cada 10 lo que trajo aparejada una disminución de la subnormalidad Si muchos de los traumatismos del parto se pueden suprimir con psicoprofilaxis y si la psicosis puerperal puerperales manifiestas o latentes que son las que producen niños psicóticos se curan y transforman con psicoanálisis podemos por un lado pensar que las psicosis infantiles no existen y la subnormalidad tampoco y también podemos preguntar a las instituciones por su insistencia en seguir hablando de subnormalidad y psicosis infantiles Como ejemplo podemos ver que en el trabajo que se hace en los colegios y equipos psicopedagógicos en los diagnósticos de subnormalidad comprobamos que estando con el niño se lo puede sacar de esta categoría que es una invariante porque según como se mire ser subnormal es decir que es para toda la vida mientras que al pasarlo al rango de psicosis infantil podría ser curable o incurable según la lente con que se mire Si se mira desde el psicoanálisis el modo de operar es reunir a los familiares sin los cuales es absolutamente imposible la terapia de la psicosis infantil Se trata a la madre al padre y si cura la familia curará de alguna manera el niño Si al niño psicótico una institución o un psicólogo le ofrecen un campo propicio le generan un padre pero mi experiencia en los casos en los que no se actúa sobre la familia el niño regresa a encontrarse con el psicoanalista el psicólogo el psiquiatra a los 17 o 18 años con una esquizofrenia simple En mis investigaciones sobre la subnormalidad puedo citar un caso de parálisis cerebral un paciente que vivió en extremo hasta 44 años normalmente mueren antes la experiencia de este sujeto es que el mismo estudio el mongolismo y la parálisis cerebral y prolongó en 15 años la cifra a tope que da la medicina para la parálisis cerebral a mi entender lo consiguió con la escritura escribiendo esos libros en otro libro leía acerca de la inteligencia en los mongólicos en el que el autor proponía una mirada diferente al proceso de la inteligencia y señalaba que un alto número de niños considerados subnormales son en realidad hijos de familias psicóticas o sea no son subnormales el trato que se da a los subnormales en los colegios donde aparentemente se los adapta al inscribirlo con los normales se lo considera como un maltrato ya que los señalan los señalan como subnormales ¿cómo me doy cuenta? por cómo lo mira el profesor en la clase en el sentido de la asignación de tareas para asignarle una tarea tiene en cuenta la tarea del subnormal sin embargo esa misma maestra para darle una tarea a un niño que no está catalogado de subnormal no tiene en cuenta las subnormalidades de ese niño que tal vez no controla esfínteres no tiene en cuenta que es caprichoso para comer y quiere el vaso azul sino que le enseña a comer con el vaso blanco cuando el subnormal se le asigna tarea teniendo en cuenta la tara la intención que veo en lo que hacen en los colegios normales con ellos es mantenerlos como tales para conseguir la integración tendría que estar la maestra tan psicoanalizada como para que cuando le asigna una tarea al subnormal pudiera hacerlo sin tener en cuenta la supuesta minusvaría hay que tener cuidado con quedarse en la apariencia a la hora de considerar estas problemáticas no sé muy bien aún cómo explicar lo que ocurrió con un niño que conocí hace un año porque no ha empezado ningún tratamiento y sin embargo se ha transformado cuando lo conocí era grande como yo y no decía nada no reía no sonreía habían ido a vivir al edificio donde él vive seis o siete psicólogos que no hicieron especialmente nada le daban algunas palmadas en la escalera cuando lo veían le tocaban la cabeza no sé pero el caso es que ahora el chico es otra cosa parece como los otros chicos y hasta juega con ellos cuando yo llegué a la casa el chico era subnormal en cambio ahora está jugando con otros chicos y ya no lo distingo lo tengo que buscar y lo busco porque estoy estudiándolo para ver cómo ese proceso social actúa sobre él entonces si el campo de las psicosis infantiles es el de la salud mental podríamos pensar que si prestamos atención desde el momento en que la pareja se reúne y decide conversando que va a tener un hijo habría una posibilidad teórica de disminuir las psicosis infantiles y las mayorías de las subnormalidades en el síndrome de Down hay una alteración cromosómica el nivel de transmisión de la propagación cromosómica es el lenguaje o como un lenguaje igual que el inconsciente por lo tanto la transmisión puede ser alterada por las mismas leyes que transforman el lenguaje con respecto al autismo 33 médicos israelíes encontraron una sustancia en todos los casos de autismo esta sustancia estaba provocada porque de repente células macrófagas digamos capaces de comer partículas grandes comenzaban a comer ciertas partículas y las hacían desaparecer del sistema lo que supuestamente daba lugar al autismo lo que no se explica es por qué se produce esa actividad en las células macrófagas esa es la interrogación nadie se anima a decir que la situación es inmodificable con lo que ahorrarían mucho dinero todos los estados del mundo la rubeola en los primeros cuatro meses de embarazo produce malformaciones en un alto porcentaje sin embargo no está claro indicar el aborto terapéutico en los casos de rubeola antes del cuarto mes de embarazo el inconveniente con el niño psicótico es la ansiedad que despiertan los terapeutas que es la misma ansiedad que nos presenta cualquier paciente psicótico en la transferencia que se establece cuando estoy con el niño en el grupo en mi consulta el niño se me muestra como un niño totipotente como todos los niños a veces caigo en la ilusión de que con breves interpretaciones haría de ese chico un chico normal y a veces se consigue con algunas interpretaciones el niño recupera la función perdida lo que pasa es que esto es confundir la etiología con la enfermedad es curar el hígado es curar en el hígado lo que realmente se produce en el bazo creer que al chico lo voy a curar de esa manera sin tener en cuenta que lo que le pasa también es la familia en tanto el niño no desea exactamente sino el deseo de la madre para liberarse de esto hay que crecer y en algunos casos como en el nuestro psicoanalizarse durante varios años tomamos al castor por ejemplo para decir qué es lo más parecido a un ser humano porque este bichito cuando nace no sabe nadar y si no sabe nadar el castor se muere si sabe construir sus casas ni siquiera sabe construir sus casas es algo que le enseñan cuando nace nadar y construir las casas dos funciones vitales para el castor eso es similar a lo que le pasa al ser humano que tiene esa desgracia esa carencia fundamental todo le tiene que ser dado no trae nada ni su cuerpo porque su cuerpo sin el auxilio de la función madre deja de ser cuerpo muere pierde sus funciones vitales la atención del niño psicótico es revolucionaria por eso no prospera los revolucionarios que para atender a un niño psicótico hay que atender a 10 o 15 personas el padre y la madre por lo menos luego la tía que tiene una influencia nefasta sobre la nena el amante de la madre etc revolucionario también quiere decir revulsivo y por eso hay una fuerte oposición a hacerse cargo en el sentido que dice el psicoanálisis que hay que hacerse cargo de la subnormalidad y de la psicosis tomando el cuerpo familiar como un solo cuerpo sería el cuerpo familiar subnormal o el cuerpo familiar psicótico eso es lo que no quiere aceptar la familia la familia prefiere tener un hijo psicótico a tener un aspecto de su cuerpo psicótico he observado en el tratamiento de niños psicóticos que suelen tener una madre frígida frígida total o sea que ni siquiera en el parto han sentido nada se me ocurrió eso en relación al cuerpo psicótico del que usted habla la frigidez es decir la falta de deseo por el padre dificulta la entrada del padre en la relación materno infantil porque el padre entra por el deseo de la madre y si no no entra no es un problema de padre fuerte pues por más severo que sea con el hijo si la madre por medio de su deseo no hace intervenir al hombre en la relación que tiene con su hijo éste vive toda la vida con su madre lo que hace de él un psicótico el deseo de ella por un hombre produciría una interrupción en la célula narcisística ella no tiene deseo por lo tanto no hay interrupción pero ¿qué pasa en la célula narcisística? al niño le pasa lo mismo que le pasa a la madre y por eso se estructura como psicótico el niño siente los mismos deseos que la madre que en realidad es frígida porque teme a la erotomanía este modo tan subjetivo de la madre provoca en el niño una gran energía sexual cuyo modo de expresión dado por la madre es la frígidez es decir la represión la disociación si la madre es un poco más perversa menos frígida no da un psicótico sino un perverso que es otra cosa es interesante señalar de estas madres frígidas que como en la conciencia ellas no sienten el tocamiento del cuerpo del niño siempre adquiere niveles de promiscuidad a la mirada de cualquier otra madre sensible una madre sensible cuando da la teta tiene que hablarlo con alguien porque lo que siente son deseos sexuales y fantasías a veces también excitación después hay acostumbramiento pero por momentos acontece en un ser sensible esa sensación esa zona erógena la madre frígida no siente esas cosas no siente nada no presta atención a la sensibilidad del niño mientras que una madre sensible tiene un cuidado por el cuerpo del niño es decir supone el cuerpo del niño sensible por lo tanto sin la llegada de un tercero no solo no hay interrupción sino que hay negación de la existencia del niño como otra cosa diferente de ella y lo que hay es un niño como ella un niño que es ella para no asustar ni a los niños ni a los padres yo diría que en toda psicosis infantil la resolución está en la identidad sexual y en la psicosis de los padres de cualquier manera lo que plantea la subnormalidad es más problemático que lo que plantea la psicosis infantil los niños diagnosticados como subnormales y que en realidad son psicóticos hijos de familias psicóticas con el tiempo van a ser salvados cuando se siga construyendo dentro de la salud el psicoanálisis estos niños condenados a ser subnormales van a pasar a ser psicóticos infantiles se exigirá en algún momento el tratamiento a la familia y se logrará recuperarlos el problema es cómo pensar la subnormalidad mandó a un especialista y me dice estos cuatro son subnormales qué es lo que le hace pensar a un especialista avanzado psicoanalista moderno que en ese grupo hay nada más que cuatro psicóticos y no ocho abusándonos del poder médico y sabiendo los resultados del tratamiento familiar yo podría decir que son ocho psicóticos y que no hay ningún subnormal por lo tanto toda la familia a tratamiento esto que parece un corto de la Aurelie Hardy produciría transformaciones espectaculares la pregunta es sólo una ¿cuáles son las circunstancias donde una interpretación transforma el SOMA? voy a poner el ejemplo de una persona de 75 años lo veo hace 20 días hace dos años esta persona veía con los dos ojos y ahora tiene un proceso de cataratas en los dos ojos le operan un ojo que era con el 20% de la visión en ese ojo y en el otro sin visión es un escritor estuvimos conversando me dijo que hacía dos años que no escribía y hoy me dice estoy escribiendo día y noche ¿qué habrá sido? ¿será Madrid el clima de Madrid? vino a Madrid hace 20 días ¿habrá sido la conversación? desde el lugar de la escritura él se hace la misma pregunta que nosotros ¿qué fue lo que hizo efectiva la conversación? porque fue la conversación pero lo que se nos escapó es que la hizo efectiva el lugar el modo el tono la articulación de las palabras ¿qué fue? la disposición que traía el señor de volver a escribir en Madrid después de encontrarse conmigo estábamos hablando de la vida y de la muerte es un hombre de 75 años dos años sin escribir estaba a punto de morirse ahora todo empieza a girar nuevamente él mismo se preguntaba sin tener la capacidad psicoanalítica que fue lo que hizo efectivo esto bueno yo creo que hay que plantearse el tratamiento psicoanalítico de los subnormales en este nivel para investigar la situación temporo-espacial donde una interpretación es capaz de transformar el Soma hasta ahora a la psiquis a la palabra se le atribuye la capacidad de deformar hasta aquí estamos de acuerdo pero parece que no le damos a la psiquis la capacidad de reconstruir o de construir una cosa nueva de hacer crecer algo que encogió de unir algo que se fragmentó si lo fragmentó la palabra si lo inutilizó la palabra ¿por qué la palabra no va a tener el poder de transformarlo en otro sentido? yo que soy una persona muy inteligente funciono con el 50% de mi materia nerviosa quiero decir que la parte que se le lesiona al subnormal que yo miro con mis ojos la miro con el 50% de mi sistema cerebral funcionando y el otro 50% quieto esperando que lo haga funcionar toda la historia de casi 50.000 años para enseñarnos a usar la mitad de nuestro sistema volviendo a los niños observamos que es en la boca de los padres y de los tíos donde se produce la alteración del electroencefalograma cuando el niño tiene 4 años yo he visto como una pareja gestaba un subnormal como ven el tema es fantástico una pareja tenía miedo de tener un hijo subnormal y hablaban de eso ella consultaba averiguaba insistió tanto que tuvieron un hijo subnormal no me dieron ese caso pero seguro que hubiese podido mostrarse como esa pareja gestó un subnormal todo niño tiene una deficiencia yo veo como crecen los niños crecen heterodoxamente por más severo que sean los padres por lo tanto hay funciones que desarrollan más que otras siempre en alguna mirada muy crítica el niño es un poco subnormal en algún aspecto hasta que alcanza su estado adolescente a la edad que llamamos del pavo si soy muy organicista meto a todos los chicos en el manicomio porque son todos como tontos pero aunque a algunos les dure hasta los 50 años la tontería es parte de esa etapa hay una gran energía sexual que tiene que ser reprimida porque no tiene cauce es la época en la que sale todo para adelante y los chicos tienen que guardarlo todo porque tienen que estudiar matemáticas 4 más 4 son 8 justo en ese momento se les exige una simbolización y ellos lo que quieren es cagar mear follar cortar todos los infinitivos que se les ocurran entonces hasta aquí hemos visto epilépticos maltratados pueden aparecer como subnormales familias muy psicóticas pueden hacer aparecer a sus hijos como subnormales y aún los subnormales esos que quedan descartados yo pienso que si cambia la actitud de los psicólogos y de los maestros se conseguiría un aumento de la eficacia de estos chicos y este cambio de actitud sería un cambio imaginario tal que conseguiría ordenar al subnormal sin tener en cuenta su subnormalidad para que el niño se me aparezca como niño psicótico la desaveniencia de ese matrimonio tiene que ser muy grande si me la imagino lo primero que veo no es que ella está loca sino como él la esclaviza si me detengo en eso primero de todo cometo una contravención que quién sabe si me será perdonada y me pierdo la posibilidad de encontrarme con la etiología de la enfermedad del niño que es por lo cual fui llamado la madre psicótica ahora se me plantea un problema ideológico el sometimiento de la mujer lo visualizo en el 99% de los hogares que corresponden a los niños que luego van al hospicio no digo que no me puedo ocupar de esto otro sino que no me puedo pasar es como si entrara en una institución es decir se me cierran las puertas si hago lo que no se debe si hago más de lo que dije que iba a hacer se me cierran las puertas de la familia y ya no tengo acceso a ella ni al niño ni a nadie y como mi objetivo era tener acceso a la familia porque en la familia estaba la causa que producía la enfermedad del niño tengo que encontrar el modo de permanecer en relación con la familia y lo voy a conseguir si no altero ninguna de las leyes que constituyen materialmente esa familia lo mismo pasa cuando viene la gente con problemas sexuales porque si yo sé que a la larga voy a producir una separación porque sé que la histérica está con el impotente con el eyaculador precoz porque es histérica y si hago que deje de ser histérica no la voy a querer más a un eyaculador precoz no va a querer más a un eyaculador precoz y un eyaculador precoz está con una histérica porque es eyaculador precoz pero si le curo la eyaculación precoz no le va a gustar más una histérica claro que también es imponerle a una persona que resuelva con el otro o sea que otra vez se plantean problemas filosóficos ideológicos por todas partes cosa que no acontece cuando se cumple con todos los requisitos psicoanalíticos y se dice esto es psicoanálisis el paciente entra en un laboratorio y no es que no sea importante lo social lo artístico lo vivencial sí son importantes pero no lo vamos a tener en cuenta es un laboratorio cuando tratamos parejas familias lo del laboratorio no es tan claro a un paciente le puedo explicar que eso es un laboratorio y que de ninguna manera puede hablar ni vivir fuera de la sesión como lo hace en sesión en la familia voy a intervenir para que vivan de otra manera entonces no les puedo decir que eso es el laboratorio porque ahí es donde se trataría de ver si soy capaz de que transformen la manera de comunicarse conmigo es decir con el hijo enfermo la terapia familiar es claramente la vida en psicoanálisis se recomienda insistirle al paciente sobre la diferencia entre su tratamiento y su propia vida cuando se está frente a un paciente se le puede decir esto es como un taller mecánico no es la carretera el paciente lo va a entender estamos probando vamos a saltar una cuesta saltamos una cuesta después en la carretera no hay cuestas todo es recta a una familia en cambio no se le puede decir esto porque es mentira porque es en esa transformación donde lo que se transforma es toda la vida familiar por eso es tan difícil podemos volver a preguntarnos ¿qué es lo que hace eficaz la intervención? no se puede generalizar pues cada caso tiene que ser estudiado cuando se dice ayuda a los subnormales hay que dudar el especialista tiene que dudar porque lo que le están haciendo creer es que normalice la subnormalidad pero no haciendo normales a los chicos sino que normalice que dé normas de lo que es subnormal es tal cosa o tal otra para empezar a empaquetar gente y meterla en el saco de los subnormales yo creo que a eso no se tienen que prestar ¿es un normal? bueno quiero verlo quiero ver a la familia el chico habla de una tía rosa vamos a ver quién es la tía rosa dónde vive que venga la tía porque tal vez sea la única que habla que la mamá no habla en los subnormales pasa mucho de eso porque hay un problema de negación de la diferencia sexual y a veces se le atribuye a los subnormales la carencia y a los normales la tenencia en lugar de atribuirle la carencia a los hombres y a las mujeres con la intención de negar la castración materna se atribuye esta ausencia a los no normales a los subnormales en un hombre se puede interpretar a un niño subnormal o a un adolescente subnormal se le puede interpretar que él es un normal porque no quiere darse cuenta de que es un hombre es decir diferente a las mujeres porque eso sería aceptar la castración de la madre la castración de la madre es aceptar que no puede ser el otro que al otro no lo puedo tener y que precisamente la interrupción que produce la diferencia es lo único que lo hace gozar pero goza porque va a morir porque la misma reproducción le está diciendo que es mortal entonces negar la castración de la madre es negar el goce y negar la existencia material finita del ser humano no es que uno quiere una mamá grande y poderosa sino que mientras la madre es grande y poderosa él es inmortal y los sexos no existen bueno pues nos hemos leído Freud y Lacan Hablados 6 de Miguel Oscar Menaza un libro de clínica psicoanalítica que lo tienen en el canal de Youtube de Grupo Cero Televisión que lo tienen en el Facebook de Grupo Cero Televisión y que el próximo lunes pues comenzamos con un nuevo libro con un nuevo libro de Freud y Lacan Hablados también veremos el número toca elegir bueno seguimos entonces el lunes que viene a la misma hora aquí en nuestras antenas antenas Grupo Cero muchas gracias a todos un saludo adiós adiós a todos a todos Honda 大 también Gracias por ver el video.